Bien, aquí estamos otra vez, Mahabhava ha vuelto, sus excursiones en la Universidad Me imagino, ¿no? O donde sea, a ver qué hacemos, porque hemos tenido el tema, está todavía en el link Garazán, karma y responsabilidad, y también mencionamos como parte de esa cuestión, predestinación Algo que podría absorbernos de responsabilidad A ver, no sé si hay alguna pregunta para empezar o resumir un poco lo de la última vez, quizás Algo que nos queda en la memoria, ahora presente Por lo menos algunos puntos, no tiene que ser todo, obviamente Quizás lo que nos más quedó en la mente, como algo que destaca, que quizás, no sé Estamos dando todavía vueltas al tema O a ver, vamos a volver, si me acuerdo bien O sea, vamos a ver, ahí está, ya es fin La pregunta surgió porque alguien te preguntó a ti ¿Cómo se puede entender el sufrimiento de los niños, no? Algo así Sí, 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 y al final, Tevashi había que dejar una pregunta que quedó por discutir hoy ¿Algo con respecto a dar? A ver, Tevashi, recuérdame, ¿qué va todo esto? Hare Krishna Hare Krishna a todos Sí, era la pregunta de Jaiva Dharma ¿Sobre? Sobre el alma, por qué es débil, que cae en las garras de maya, de ilusión, algo así era la pregunta, parece, ¿no? Sí, la pregunta era por qué Krishna, quien es el creador de todo, no ha hecho al alma más fuerte Claro Para que no caiga, ¿no? Para que no caiga, sería interesante, o sea, nos habría un montón de problemas si no fuera posible Sí, y también me quedó, Gurudev, también me quedó una pregunta en relación a la reciprocidad de Krishna Porque a veces, a veces, claro, bueno, Bhagavad Gita dice que el reciproca de acuerdo a como uno se entrega Pero también hay versos donde se dice que él preserva, ayuda, da lo que falta Y no siempre uno puede sentir eso de manera comprensible para uno Porque a veces responden, bueno, Krishna tiene su lenguaje, pero, ¿y cómo uno puede entender? Entonces, ahí puede debilitarse la fe Y no se sabe si es reciproca o no reciproca, si protege o no protege Sobre todo en los casos, claro, karmáticos que hablábamos Entonces, también tengo esa impronta Ok, a ver Un poco complicada No, bueno, depende de cómo se mira Siempre la, yo creo que la cuestión de la libertad Svarat ¿Qué tenemos si Vishnu Rata está por ahí? Porque él preguntó sobre esto, ¿no? Cómo se entiende esto del libre albedrío O cómo se entiende cuando hay poco, aparentemente cuando hay menos o hay poco Yo di el ejemplo de un delincuente, ¿no? Que es, antes de entrar en la cárcel Está libre para hacer muchas cosas Y una vez que entras Debido a tus actos Ya se reduce el movimiento Por ejemplo, libre movimiento No es que no hay ninguno, pero está muy reducido Y depende cómo uno se comporta Este libre movimiento a lo mejor se va recuperando Aumentando por buena conducta, ¿no? Y todo eso Y cuando al contrario Cuando uno se comporta de una manera, qué sé yo Violenta, infraccionando las reglas Entonces, quizás una celda de aislamiento Y otras cosas Depende del país donde uno esté Tortura Pueda haber Antes encadenado Realmente con cadenas así Esos de hierro En la pared Y uno no puede Como un perro Puede moverse, ¿no? Tres metros para allá Tres metros para ahí Y ya está O sea, no hay más Total Que depende Pero eso no es Algo arbitrario O por casualidad Sino Como nos comportamos Hay una reacción O sea, de esto Era uno de Ahí surge esa pregunta Cuando hay un crimen O en estos casos Que nos Inicialmente la pregunta es eso Sobre guerras Cuando hay mucho sufrimiento De muchas personas Que significa Que todo el mundo Que está ahí Lo merece O Hay unos inocentes En el medio Quizás Por casualidad O no O ¿Por qué no todo el mundo está ahí? ¿No? ¿Por qué no estamos nosotros? No estamos en Gaza Menos mal O en Libanón, ¿no? Que nos cae encima Estos misiles israelíes O viceversa En Tel Aviv Piensas que Maravilloso, ¿no? La playa El Mediterráneo Y de repente Vienen algunos Misiles iraníes Y te hacen la vida Te rompen la casa Así de sencillo Pero no Del vecino Y por qué El vecino no Que es un sinvergüenza Y yo soy muy bueno Y por qué Me ha caído A mí Esas preguntas Tienen esas preguntas No A Jay Shree O sea, esa pregunta De los niños Inocentes ¿Por qué tienen que sufrir? Y otros niños no ¿Cuál es la respuesta? Entonces ahí entra un poco esto De la que estoy mirando otra vez Para refrescar En la memoria Sobre predestinación Porque a veces Suena así Como, ¿no? Que era algo que tenía que pasar Porque es tu karma Y en ese sentido Parece algo predestinado Que es inevitable A ver A ver Cómo se entiende O más bien Si es así Que los Lo que pasa A nosotros A cualquiera Es el resultado De las propias acciones Entonces Si alguien Nos Agrede O nos Hace sufrir ¿Esta persona Tiene responsabilidad O no? ¿No? Porque a lo mejor Simplemente Es un instrumento Del karma Y Y a lo mejor Tampoco no tenía elección Alguien Podría pensar ¿No? Empujado por Algo superior Uno hace algo Que Pues eso Sin Propia voluntad Estas Pueden ser Preguntas que hay Acerca de la Predestinación O sea Estos son Son conceptos De la teología Cristiana Está Más bien En la parte De la Izquierda Vamos a llamarla así Los protestantes En sus diferentes En sus diferentes ¿Cómo se dice? Escuelas O sea la más Contundente Más radical Es de Calvin Es un suizo Yohannes Calvin Yohannes Calvin Juan Calvin Y ahí Se trata Finalmente De la ¿Quién se salva? ¿No? ¿Quién se va al cielo? ¿Y quién se va al infierno? Básicamente En palabras muy Así simples Simplificadas Y según esto O sea Según él Y su escuela Dios Elige Antes de la creación del mundo Básicamente Que algunos individuos Serán salvados Los elegidos Porque él puede ya ver Lo que va a pasar en un futuro Por eso hablamos de la predestinación Ya está predestinado Y como Dios sabe todo Lo sabe Y otros Pues Están condenados También sabe Que estos se van a comportar mal Algo así Entonces En esa teología También Una de las Como se dice Justificaciones O explicaciones Por qué Esta idea Que Los seres humanos Son tan corruptos Que no son capaces De elegir Una vida Religiosa Espiritual O si solos Y por lo tanto La salvación Es simplemente Un acto de gracia Y no tienen O sea Uno mismo No puede hacer nada Para cambiar básicamente Amigos su destino Obviamente Obviamente Nosotros O sea La teología No concuerda Con esa idea Luego los otros Es parecido Pero quizás No tan radical Como Luther Como Luther Por ejemplo Él dijo Que sí Dios Elige a algunas personas Pero no necesariamente Condena a otros Que se vayan al infierno ¿No? Entonces Estos Se van Porque por sus propios actos Que es básicamente Cosa del karma Pero aún así La salvación Depende completamente Sí De Dios Pero no hay Una predestinación A A ser malo Necesariamente Luego hay unas Unas ramas Que básicamente Al final Es lo mismo Entonces Ahí nosotros Lo que vemos Que el libro Albedrío O sea Existe No hay nada Predestinado O Predeterminado Y tampoco Es que Uno ve Lo que va a pasar En el futuro Y hasta todo escrito Se puede Si no Realmente Podemos elegir Entonces La pregunta es esa Si alguien Comite un crimen O en una guerra mata O lo que sea Sí Un acto estos violentos ¿Hasta dónde? ¿En qué momento? O Es así Que es un instrumento O es La propia voluntad Que es la causa del acto Esa es la cuestión Porque la persona Que O sea Sufre por lo menos Desde el punto de vista No hay nada No hay nada Tiene que hacerlo Tiene que hacerlo Y esa persona Entonces es un instrumento del karma O no lo es Esa es la cuestión A ver Opiniones Yo tengo mi propia idea Cómo resolver ese Cómo se puede Es un dilema Quizás O algo que parece contradictorio Porque Es un instrumento Ahí está Ahí está la cuestión Del libro albedrío O cómo es A ver A ver A ver Para resolver El enigma Venga Venga Los filósofos Adelante Paramakaruna Aunque pone Maravi Que ya Él ya no existe A ver A ver Devarci Akshay Los Bueno No olvidemos Maravi Y Y la Shakti Quizás Hay La iluminación A ver Devarci A ver Bueno A ver Y ahora ya Levanto la mano Antimacero Tardo Devarci Adelante Luego Paramakaruna Me gustó mucho La explicación De usted La vez pasada Que le dijo Que a pesar De que Que a pesar De que Alguien Puede ser Digamos Instrumento Del karma No obstante Él tiene Libra Albedrío De no hacerlo Entonces Si Si Alguien Comete Algún Acto Malo Con La otra Persona Igual Se lleva La reacción Porque Él tiene Libra Albedrío De no De no Actuar De esta Forma Entonces Por un lado Si puede ser Formicarme Pero por otro Lado Es el mal Uso Del Libra Albedrío De otra Persona Bien Así Sí 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 Esto ha evolucionado Un poco De mi parte Pero Básicamente Sí O sea Libra albedrío Creo que no se puede negar Porque entonces Caemos en la O sea Predestinación En cierto modo Que Una persona No puede actuar De otra manera Porque ya Está como Destinado Por La ley El karma Superior De actuar De una manera Determinada Y Quiere o no Tiene que actuar Así Pues Yo creo que No El 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 Que era ahí Y A ver Si no 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 Ahora es Director de Cultura Tiene que saber ¿No? Me he hecho esto Porque me hace fácil A verlo Como director de Cultura No me imagino No Míralo Realmente son más Grandes Y ¿No? Hombres con No sé Ok No No Ni los Gurudev Lo que Lo que estaba Pensando Era un poco Como lo que Planteó De Vargi En cuanto Que nadie Es inocente Y que De alguna forma Tenemos que pagar Nuestras reacciones Pero previamente A eso Lo que yo le quería Preguntar Que surge acá Hablando con Madhavi Es en cuanto A la Predestinación Es que Nosotros en las escrituras Encontramos que hay Entidades vivientes Que son Nityasida Y Nityavada Entonces ¿Cómo Compaginar Esto que son Eternamente liberadas Con que Como es que Ellas son así Y nosotros Somos asá ¿No? Que somos condicionadas O hay No No se podría argumentar Que eso Tiene que ver Con esto Predestinación O predestino No sé Nos podríamos Decir Krishan ¿Por qué Me has puesto En las eternamente Condicionadas? Pues Fíjate O sea Esta No sé Si Crepe Lo mencioné Quizás Pero no Era muy Elaborado Que esta misma Bregón Hace Muchos años O sea No sé 30 años O más Y realmente Era una Una duda Porque Uno piensa ¿No? O sea Es eso Krishna Es el creador Él crea Lo que quiera Y Sabemos que Si Hay algunas Entidades Que Bueno Están ahí Eternamente Liberados Que nunca Se van a caer En Maya Porque Krishna Lo ha creado así Parece Y yo Y por qué Yo soy Como soy Porque no No soy parte De esta Que es el grupo ¿No? Porque me ha tocado El ¿Cómo se dice eso? Jai Shri No sé Esas palabras Alemanas Tan difíciles Es como En los juegos No te queda Con una carta Que es la mala Te ha tocado No la lotería Sino En fin Si Esa es la pregunta ¿Cuál es la respuesta? A ver Yo no Tengo mi respuesta Esta también Pero a ver Esta pregunta Surge Quizás Alguien más Se ha hecho Esa pregunta A buscar A ver Si alguien más Tiene la respuesta O por lo menos Una idea Que podría ser Una Explicación So A ver Hay tantos sabios Pero Se supone Que el El propio deseo ¿No? Es lo que nos pone aquí Si Pero Hay unas Entidades vivientes Que parece Que no No tienen El Deseo Ecrivocado Porque están Eternamente Liberadas Y parece Parece Que no pueden Tener Ese tipo De deseo O sea Vamos a Tenerlo De una manera Más Ya Con eso voy a dar Una pista O sea La madre Ya llora Es posible Que de repente Tendrá El deseo Pues ser Krishna Y por envidia Viene al mundo Material Para No sé Ser Una Ishwari Un controlador Disfrutar De todo Y olvidarse De Krishna Es Posible O no es posible Si no es posible Porque no es posible Y esto Tiene Sería Una Contradicción Que nos ilumine De Krishna Maharaj Reverencia Soy Griego Verdad Oh Griego Verdad Sí Bueno en realidad Es más Una pregunta Pero tiene relación Con lo que está Hablando Porque hay una amiga Que me decía Que Ella Tiene un karma Malo Por unas relaciones Que tuvo Y no le fue bien Entonces ella me decía Lo pasa que mi karma Es malo Pero qué pasa Antes que ella Conozca a esas personas Yo también conocí a esas personas Y le advertí Y ella Igual tuvo Bueno Esas relaciones Entonces yo le digo Pero yo antes Vos tenías conocimiento de eso Porque yo te advertí Pero vos elegiste Igual Hacer eso Y ahora me decís Que es tu karma Malo Entonces yo medio que dudé Porque me dice No, no es así El karma Cada uno Tiene el karma Malo Y yo Bueno Es como una pregunta Como Pero si ya tenía conocimiento Ya ¿Cómo sería Maharaj? A ver Ahora tenemos que ir a otro tema Casi casi Aunque está todo relacionado O sea En este mundo Como tenemos todo un capítulo Sobre estas tres moralidades De la naturaleza Y cuando hablamos De este concepto Del alma condicionada Quiere decir Hay una condición Que Bueno En muchos casos Parece que se impone Y es prácticamente Imposible evitar Una así Una persona así Que se siente como Impulsada De actuar De una u otra manera Que es resultado De actos En el pasado Es como Cuando hay una pregunta A Krishna ¿Qué es Que me hace O que nos hace Actuar De una manera Equivocada O errónea Aunque sabemos Que está mal ¿No? Esa pregunta Se hace En el tercer capítulo ¿Y cuál es la respuesta? Pues Karma Deseo intenso Lujuria Se traduce Muchas veces Que es algo Que parece Que no se puede evitar Entonces El libro Albedrío Ahí parece Que está como Anulado Pero no O sea Está Pero sí Como otra vez Como el Delincuente Que ya En el pasado Ahí sí Por Libra Albedrío Ha elegido Un tipo De actos Que ahora Le han puesto En una situación Más restringida ¿No? Está en una celda Puede ir Tres metros Para allá Tres metros En esa dirección Puede tumbarse Puede estar de pie Puede hacer ejercicio Puede cantar Si quiere Me imagino Puede dormir O sea Tiene libre Albedrío Pero reducido No puede ir De vacaciones A Valparaíso No es un paraíso Pero parece El valle del paraíso ¿No? Todo quemado No puede Porque Porque su karma Le impide esto Nosotros también O sea Es como Otro ejemplo Que se da Es este ¿Cómo se llama? Caterpillar Vieraupe A ver ¿Cómo es? ¿Cuna? El que se Que hace El La 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 oruga La oruga La oruga La con cuna Esa ¿No? O sea Con cada movimiento Se envuelve más Al final sale Una Una mariposa Pero En realidad Por sus actos Se está Enredando Y restringiendo Su Su propio Movimiento O sea Nosotros estamos En esa situación Entonces Esa persona Que A lo mejor Se advierte Que no Que no 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 te metas En esa relación O lo que sea Y lo hace De todos modos Hay un impulso No es que no Tiene elección Pero el impulso También Es por Algo del pasado Es algo ahí Y muchas veces Simplemente No podemos Es más fuerte Como la lujuria ¿No? O sea Es como Todo el mundo Sabemos Cuando hay Esas ganas De O comer algo O el sexo O lo que sea Muchas veces Ahí es una situación Donde ya no hay Ya no se puede ir atrás ¿No? O sea La Esos son los vegas Que están En la Upa de Shamrita ¿No? Vega Manasacora Vega Vega es como Un impulso Es algo que empuja Algo que te empuja Tú puedes resistir Pero si empuja Es más fuerte Pues Aunque Al contra de la voluntad Uno tiene que ir Para adelante Porque te empujan Muy fuertemente Y depende Del karma Sí De los actos pasados Para unas personas Esos empujos Son muy fuertes Y no saben Qué hacer Cómo resistir Y a otras Resulta más fácil De controlar Como la ira También Es otro Otro vega Otro impulso Que muchas personas No pueden controlar La ira Y van a terapia Para el control De la ira Y esas cosas No Pero en el menor La menor Provocación Les sale la ira Otra vez Otras personas Son impasivos O sea Pueden pasar Lo que sea Se quedan ahí Mirando Y no No les afecta O sea Estas son las moralidades De la naturaleza Pero el libro Albedrío Está Y a lo mejor Toma Vidas O por lo menos Tiempo Para superar Algunas de esas Tendencias Que se han acumulado Son también Como a veces Se llama Samskara Impresiones Del pasado Que están ahí Y nos Condicionan Por eso se llama Alma condicionada Estamos condicionados En muchas maneras Y solamente Con un proceso Normalmente lento Terapias Son parte De un proceso Así Prácticas espirituales Son una parte De esto Lo que llamas Purificación La llamamos así Pues poco a poco Intentamos De superar Ciertos Hábitos Inclinaciones Que todo viene Del pasado Pero el libro Albedrío No se anula Solamente Sí Puede ser reducido Y por esta Fuerza de las moralidades Parece que uno Yo no puedo De otra manera A veces uno piensa así Bueno Ahora vamos a ver Manos Ahí arriba Para la izquierda Vishnu Rata Para atrás Que usted había dicho El tema De las almas liberadas Eternamente Y las condicionadas Eternamente Había dado el ejemplo De eso Tenemos estas Estas dos Cuestiones Déjame primero Preguntar Ayuda un poco Lo que digo No sé Hasta que punto Porque el tema De las almas liberadas Es otro tema Bueno Tiene que ver Pero es otro tema A ver ¿Qué me dice? ¿No? ¿No? Parece que está bien Ah, entonces Vishnu Rata A ver No, que usted Preguntaba ahí La opinión O sea Que pensábamos Nosotros Yo con ese tema Mi forma Mi forma de verlo Según lo que he leído Es que la diferencia Es que las almas Eternamente liberadas Ellas quieren venir acá O estar en cualquier lado Pero la intención Es siempre servir a Krishna En cambio Las almas Eternamente condicionadas Están más en el disfrute Tratar de también Tener una sensación De disfrute Personal Me parece que por ese lado Yo quería preguntarle Si era correcto Ya Pero yo vuelvo A la pregunta Maharas Gracias Le quería decir Acá hay mucho viento Y la internet va Y viene Por eso Muchas gracias Maharas Está bien Entonces Vale Bueno Se podría hacer Más y más Pero creo que de momento No Yo voy a volver A esa pregunta De la madre Yashoda No Yashoda Yashoda Que puede Caer Al mundo material Por mala elección Por su ¿No? El mal uso De su independencia Como nos dicen Estamos aquí El abuso O el mal uso De nuestra independencia O Madre A chorar No Me atirar a la De elegir Que de repente Quiero disfrutar En el mundo material A ver como es Me parece Un lugar Maravilloso Esto es Como Como se ve Esto O sea A ver No Eso Yo Permiso Yo Eso pienso Que Yo Especulo Que Que De ninguna manera Ni madre Yashoda Ni Radharani Quieren venir A tener una sensación De ver Como es el mundo material Ellas quieren venir Si Krishna está acá Ellas quieren venir acá Si Krishna está allá Ellas quieren ir allá Esa es la diferencia Con nosotros Entonces surge Esa pregunta ¿Por qué Ellas En ese caso Son ellas Y también ellos Los Los Tridam Subal ¿No? Todas esas almas O Mentidades ¿No? En los Eternos Compañeras Compañeros De Krishna ¿Por qué Yo no estoy En ese grupo? Eso es la pregunta ¿No? O sea Esto surge ¿No? Porque Con esa pregunta ¿Cuál es Ahí Cuál es El motivo Detrás Que en realidad Yo no tengo Culpa Es culpa De Krishna ¿No? Me ha hecho Así Me ha hecho Débil Esa es la pregunta De Jaiva Dharma ¿Por qué Krishna Ha hecho El alma Tan débil Que cae En las garras De Maya Y Añadida Añadido A esa pregunta Es la otra ¿Por qué Algunas Sí Entidades No tienen Parece que no tienen Esa Posibilidad Prácticamente O la Esa Inclinación Son más fuertes Por lo menos Aunque hay otra Explicación Que yo todavía No he Manifestado ¿Qué? Ah, bueno La mano Desapareció ¿Qué pasó? A ver Balavendra Das En el chat ¿Por qué No estoy Apegado A Krishna? Porque el deseo De enseñar Al mundo Más real Y eso Ya lo Sabé La pregunta Es ¿Por qué Yo? ¿Por qué No estoy En el grupo De las De las Fuertes De los De los Eternamente Liberados Ragatmika Bhakti Hare Krishna Maharaj Mis reverencias A todos los Devotos Sí A mí me Me queda Como el interrogante En el primer La pregunta Que usted planteó De lo que puede Comprender O entender Es que Entre medio De la Predestinación Y la Y la Y el libre Albedrío Hay un universo Mucho más grande De posibilidades ¿Por qué Tendríamos Que Que Quedarnos Solamente Con estos Dos Conceptos Porque En el medio Al menos Y grandemente Y Gracias A que existe Esta misericordia De Krishna Entre la Predestinación Y el libre Albedrío Y además Y que es lo Primero Que es la misericordia De Krishna Que está en el medio Me parece Que hay un universo Más amplio De De posibilidades Que Que hacen A que Seamos conscientes De que Muy pocas cosas Están bajo nuestro control Casi nada Digo Somos responsables De todo lo que hacemos Y no hacemos Pero también Hay muchas cosas Y la mayoría Que están fuera De nuestro control Entre medio De la Predestinación Y el libre Albedrío No sé Cómo lo puede Lo veo a usted Si nos puede ayudar A ver un poquito Más allá Bueno no sé Cómo me suena Algo como Cuando dices Lo que Que no está Bajo nuestro control Esto se llama Daiva ¿Verdad? Daiva Es Una fuerza Superior Que puede ser El karma Por ejemplo La ley La ley del karma Es superior Es superior A nosotros ¿No? Krishna mismo Dios Lo que a veces No a veces Muchas veces Vemos en los libros De Prabhupada La palabra Providence Providencia No sé No sé Esto Cómo Cual sería La La Definición Voy a mirar Rápidamente Porque siempre es interesante Ver la Etimología De la palabra Seguramente Tiene que ser Que ver Con Prever Algo Que no Que se ve Providence Pero esa palabra Pero sí Por eso digo Que esto Normalmente Es una fuerza Superior Que Nos obliga Que no podemos Evitar ¿No? Vamos a ver Providence Foresight Es como algo Que No Que se va Que va a venir Y no se puede evitar Y parece algo Impersonal Pero no es Impersonal Ese es el punto ¿No? Como O sea Si tú buscas Ahora Si busco yo Providence En el Verabase Por ejemplo Yo me acuerdo ¿Quién? ¿Dónde está? Algo Que era Cuando se habló De Kamsa Creo que Providence Providence Porque esto O sea Por ejemplo Srimad Bhagavatam 1 1 22 Ahí Hablan Los sabios Esto es Un verso Que todo el mundo Conoce Muy interesante Y ahí pone Ellos Los sabios De Shalaka Rishi Creo que Hablan O a Sutta Goswami Sí creo que Sutta Goswami We think That we have met Your goodness By the will of Providence ¿No? Pensamos que Nos hemos Encontrado Contigo Tu santidad Por el deseo O la voluntad De la providencia Y a ver Voy a buscar Datra Es la palabra Sánscrita Y a veces Es eso Daiva Es una Pueden ser Los semilloses También Puede ser Dios mismo Puede ser El karma Algo que Obliga A otros Que Que hagan Que actúan De una manera Determinada Si uno Quiere ver Esto En el contexto De la Predestinación Uno podría Decir que Los sabios Se encontraron Con Porque ya Estaba Predestinado Ya estaba Como No Sí Como No sé Predestinado O Arreglado Por algún Arreglo Superior Ahora Si Queremos Investigar Y por qué Justos Estos sabios Se encuentran Con él Y otros No Entramos Otra vez En la misma Pregunta A ver Quizás Por actos Pasados Estos sabios Tienen la oportunidad De encontrarse Con Sutta Goswami O sea En realidad Estas cosas Están más allá De También De Entender Por qué Pasa algo Que está Fuera De nuestro Control Y pasan Muchas cosas El tiempo Es una Cosa Si Hace frío El calor Está Fuera De nuestro Control Y ¿Quién Es la Causa? Son Los Semidiosos O sea No es Impersonal Todo Pasa Por alguna Autoridad Superior Entonces A ver A ver Como Volvemos Al hilo De la La cuestión O sea Entre la Predestinación Y el Libra Albedrío Esto Era la Cuestión Si Hay cosas Que Están Fuera De nuestro Control Y aún Y aún así En cada Situación Todavía El Libra Albedrío Está O sea Uno puede Elegir Por ejemplo Si sabemos Que ahora Viene Por lo menos Aquí En el Norte Del Globo Terrestre Viene El Invierno Todavía No Está Tanto Por lo menos Donde Estoy Yo Está El Sol Brillante Hace Veintitantos Grados Está Todo Bien Y a lo Mejor No Me Preocupo Porque Todo Parece Está Bien Pero Sabemos Que Por Fuera De Nuestro Control Esto Va A Cambiar Y Vendrá El Frío Y A lo Mejor Si soy Inteligente Me voy A preparar Voy A buscar Leña Para la Estufa O si No Tengo Ropa Adecuada Conseguir Algo Que Abriga Esto Es el Libra Albedrío Ahora Esto No Cambia Que Esto No Se Cambiará El Vendrá O sea Hay Estas Circunstancias Donde Hay Fuerza Superior Que Nos Va A Obligar De Aguantar El Frío En Ese Caso Ahora Cómo Lo Aguanto Ahí Tengo El Libra Albedrío De Elegir Qué Hago Al Respecto Cómo Me Defiendo Contra Esta Influencia A ver Cómo Seguimos Aquí Para Adelante Había Una Mano No No Sé Si Había Una Mano O No Si Si No Vuelvo A la Pregunta Porque Si No Nos Vamos Por Otras Ramas Ok Si O sea Cuando la Devota Decía Esto Que Hay Un Mundo No Que Bueno Que Hay Tantas Cosas Que Uno No Puede Controlar O sea Digo Bueno Tiene Razón Pero Por Ejemplo No Sé Este Ejemplo Que Siempre Se Da El Fuego No No Podemos Controlar Que El Fuego Queme Pero Es Decisión Nuestra Tocar El Fuego Creo No Ahí Es Como En Invierno No No Podemos Evitar Que Haga Frío Pero Yo Puedo Poner Una Estufa O No 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 Que Como Se Dice Que Cantidad Para Ponerlo Así De Al Libra Al Verde Tengo Eso Depende De Mis Actos O sea Por Ejemplo Los Semidioses Tienen Más Podemos Decir Más Posibilidades De Actuar Incluso De Maneras Que Nosotros No Podemos Algunos Pueden Viajar Así Por El Místico No No Hace Falta Un Helicóptero O Un Avión O sea Las Condiciones De La Naturaleza Material Están Allí Pero No Es Igual Para Todo El Mundo Depende De Mi Propia Situación De Mis Actos Lo Vivo De Una O Otra Manera Creo Que Eso No Debería Ser Complicado Para Entender ¿No? O sea Que Eso Explica Las Diferencias Que Hay Por ¿Por Que Alguien Vive En La Pobreza Y Otra persona Vive Una Situación Resuelta No Es Por Casualidad Si Fuera Por Casualidad Pues No Todo Es Injusto ¿No? Es Por Actos Pasados Una Persona Ahora Tiene Mucho Dinero También Puede Malgastarlo Y Actuar Actuar Una Marea Muy Negativa Y La Próxima Vida Pues Le Va A Faltar Y Viceversa Una Persona Que Ahora Tiene Que Sufrir Algo De Pobreza Porque En La Vida Pasada Ha Hecho Algo Para Merecerlo En Esta Vida Podría Actuar De Otra Manera Para Otra Vez Eso Es Puña Y Papa ¿No? O sea Reacciones Pecaminosas Y Reacciones Pecaminosas Que Nos Preparamos El Futuro Con Lo Que Estamos Haciendo Ahora Y Lo Que Tenemos Ahora Es Fruto Del Pasado Es Por eso Esa Ley del Karma Está Ahí Y Cómo Actúa Uno Con El Otro Ahí Está La Cuestión ¿No? Hasta Dónde Está Libra Albedrío Y Hasta Dónde Está Simplemente La Ley Del Karma Si Solamente Vemos La Ley Del Karma Significa Todo Está Predestinado Porque Solamente Somos Marionetas Que Nos Movemos Según Nos Que Nos Toca Pero No Es Así Creo No Si No Estamos Como Calvinismo Algunos Salvados Hagan Lo Que Hagan Van A Ser Salvados Y Otros Hagan Lo Que Hagan Van A Ser Condenados Esto Es Una Filos De Locos No Tiene Sentido Pero Bueno Algunas Personas Se Lo Creen Pero Yo Vuelvo A Esa Pregunta Porque Nadie Se Atreve A Intentar Por Lo Menos Responder Porque Madre Yashoda Y Shimatirararani Y Las Gopis Y Quien Quieras Ahí No Vendrán Al Mundo Material Tienen El Libre Albedrío De Hacerlo Si Quieren Si O No Si Lo Tienen Vienen Narayani Maharani Hare Krishna Gurudev Hare Krishna Vean No sé si está relacionado Pero No sé si puede ser No Porque Se dice Que una vez Como sea Como los eternos Asociados de Krishna O una vez que Alguien Llega allí Pues no puede Volver A caer Al mundo Material Esto Se me Alucino Con Perdón Que todavía Esta idea Existe Esta idea Hemos tenido Al principio Yo me recuerdo Muy bien Esto era como La explicación Y Alguna vez La explicación Era más burda Alguien dijo Es como si tú Vas al Aseo Y haces Tus cosas Y una vez Has hecho esas cosas Ya sales Y no vas a volver Es como No La idea Que una vez Que uno Experimenta el mundo Material Y se libera Ya no vuelve más Porque ya sabe Lo que es Y ya no va a Cometer el mismo Error Esto se ha Escuchado Muchas veces Yo creo Que esto es Simplemente Una especulación Como un piano No No sé De dónde Viene esto No Eso no es La respuesta Esto implica Que alguna vez Madre y Ashura Y estuvieron En el mundo material Ahora han vuelto Al mundo espiritual Y ya no van a volver Porque ya saben De qué se trata No, no, no Eso no es así Ellos nunca han venido Y nunca vendrán Pero por qué A ver Es alguna simple razón Hay que tener Un poco De eso ¿No? Han leído Los libros Y tienen la respuesta Hay un par de respuestas Ahí en el chat La falta de fe Y pureza No Porque su riesgo De comprensión No 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 A ver Va a la ventana No Jarek Krishna Mis reverencias Maharaj Mis reverencias A todos los devotos Quería preguntar eso Acerca de la fe Y la pureza Porque en un momento Hubo una pregunta En México En el cual Se le hicieron A los devotos ¿Por qué no Se retiraban De la vida espiritual Y hablaban De la pureza? Si estaba Relacionado Eso No entiendo ¿Qué tiene que ver? Con el Con la Pensaba que La pureza Y la fe Era determinante Para nosotros Poder avanzar En el proceso Y no caernos Y poder estar Como más Apegado Al Al proceso Más cerca Del Señor Supremo Vale Pero yo no veo La relación Perdón Con ese tema Que estoy Planteando O sea Esto es otra cosa Que no La vida espiritual Caer No caer Poder No, no Estamos hablando De algo fundamental La duda ¿Por qué yo soy Un alma Condicionada? Y otras Son almas Liberadas Porque yo no estoy En el grupo Si Krishna Es el creador De todo Hay algunos Que son Nityasidas Que nunca vendrán Al mundo material Porque yo no soy Un Nityasida De ese tipo A ver Ladini A ver si tiene La respuesta No se va el tiempo En 10 minutos Pero al final Bueno Yo decía Que la Pensaba Que Tanto Radharani Como Madre Yasoda Y todos Los Asociados De Krishna Que vinieron A la tierra Todos ellos Están en un Plano Trascendental O sea Cuando alguien Accede A ese plano Ya no Es posible Regresar A la parte Mundana Material Ya Parece que es Pero no Es la misma La misma Idea Que O sea Una vez Que uno Va Eso Krishna Lo dice Una vez Viene a mí Ya no vuelve más A este mundo Material Muy bien Pero yo La pregunta Es otra Ya de entrada Porque Algunos Como nosotros Que estamos Todos aquí Estamos Donde estamos Y no estamos En el mundo Espiritual Porque hay Algunos Que están Ahí Y no 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 han Venido Antes Y ahora Han vuelto Y no Van a Volver Acá No Nunca Han Venido A ver Ah No va O no Habla Ah Puedo Puedo Decir Este Lo que Pienso Es que Es que Que todos Tenemos La oportunidad De aprender Eso no Tiene nada Que bien No sé Si me han Explicado Mal Tampoco Mi planteamiento No No Perdón No tiene nada Que ver Con lo que Estoy planteando Nos quedan Unos minutos Si no La próxima Seguiremos Mahabau A ver Que viene aquí La respuesta Que estoy esperando Yo creo que Tiene que ver Con las energías Porque Ellos Ellos No son Jivatatua Ah Gracias Jai Shri Claro Esa es la respuesta ¿No? Si Mati Rara Rani Yama Yashora Las gopis Todo lo que está ahí Las vacas Los árboles Todo es una manifestación En la energía interna De Krishna Y nosotros Somos la energía Marginal Hay diferentes Tipos de energía ¿No? Es todo lo mismo Entonces No son almas Liberadas En ese sentido Que han Estado Condicionadas Y ahora Están liberadas Y no vuelven No Porque son Otro Tatva Así de simple Es otro Tatva Y eso Ahora Si tú preguntas ¿Y por qué Yo no soy Parte de la energía Interna? Esto no vale Porque Lo que Krishna Crea Es su ¿Cómo se dice? Su privilegio ¿No? No podemos Condicionarle Y decirle Tú tienes que crear Esto así Y esto así Y a mí Tienes que crear No, no Nosotros estamos Creados como somos Pero tenemos La elección De elegir Entre el mundo material Y el mundo espiritual Eso sí Y ahí Si uno La energía marginal Por eso es marginal Porque está Al margen Entre las dos Y tiene estas posibilidades Por lo que sea Y No sé No podemos quejarnos Somos Jiva Tatva No somos Energía interna Shakti Tatva En realidad Luego está La energía externa También se podría Quejar Yo soy Aquí La materia Inerte ¿Por qué no soy Algo trascendental? No O sea Krishna Tiene múltiples Energías Y nosotros Pues somos Eso Somos Chispas Y los Y cuando O sea Hay En el mundo Vamos a ponerlo así Entre los que se llaman Nityasidas En el mundo espiritual Hay O sea En realidad A esas dos clases Y a veces Esto se menciona Creo que en el Krishna book Por lo menos Donde se Cuando se habla De las gopis Por ejemplo No sé si Alguien se recuerda No se dice Que hay Algunas nuevas Que vienen Que son Almas Como Jiva Tattva Que ahora Llegan ahí Como novatas Y Pero no son De la misma categoría Que por ejemplo Las Ashtasakis ¿No? Las Ashtasakis Son Pues eso Expansiones De la energía Interna De Krishna Y otras gopis Que son Jiva Tattva Al final En el mundo espiritual Es todo absoluto Por eso decimos Que no hay diferencia No hay diferencia Y hay Por eso O sea A veces Hay que ver Las cosas Como son Pero Una vez liberado Es lo mismo O Sadhana Siddha O Kripa Siddha O ¿Cómo es el otro? Mitya Siddha Siddha es Siddha ¿No? Vale Pero Hay diferencia De cómo Uno llega A ese estado A ver Mila Shakti Que es Precisamente La energía Interna Que gobierna Los pasatiempos De Krishna Es la La sirvienta A ver Ella tiene que saber Mila Shakti Es un Shakti No es Jiva Tattva Para mí Todo pasa Por la fuerza Del amor Eso ya Lo tengo Claro Ellos aman Pero la respuesta Es buena Dila Shakti Nosotros no Queremos Satisfacer Primero Nuestros deseos Ya Pero es eso O sea No sé Si está claro Este concepto Todavía Que ha No hay Sobre Por qué María Shora Y Rararani No son lo mismo Que las almas Con otra categoría Eso es importante Y obvio Krishna Crea Energías Y Su relación Es de amor Puro Claro No te oigo bien Porque están Con el micrófono No podemos llegar Guru Beba Eso sí Digo Que nosotros No te oigo Claro Sí Al final La relación Que todos Ya sea energía Interna O marginal Tiene con Krishna Este amor Eso sí Y cuando la energía Marginal Llega a ese estado Entonces Tampoco No Me imagino En el mundo espiritual No es que una gopi Mira a la otra Tú eres Jiva Tatva Yo soy Aquí Energía interna No es eso Esas son las diferencias Que hacemos nosotros Es absoluto El plano es absoluto Y ahí El amor Que siente Una gopi Que es Una jiva Liberada Y una gopi Que es una energía Interna No hay diferencia Para Krishna No hay diferencia En fin A ver si está claro Dos minutos Akshay Última palabra Sí Maharaj Me venía Como Estaba viendo Como que llega Un punto Donde uno Ya no debería Preguntar más Parece Porque Bueno sí Son Es como que Suena como que Entra un poquito Ahí la fe La religión No sé El dogma Porque Hasta ahí Se puede preguntar Hasta que son En tía interna Hasta ahí Se puede preguntar Una cosa así No Si tú tienes Más preguntas Pregunta No pero por ejemplo Esto usted mismo Hizo la pregunta De que bueno Pero por qué Uno son energía Marginal Y el otro Son energía Espiritual ¿Por qué? Entonces Por esa pregunta Obviamente Hay que hacerlo A Krishna ¿No? Y bueno Ahí está Pero se supone Que Krishna Nos va a responder A través de la escritura Y todo Y ahí no hay No hay respuesta No La respuesta Está Él es el autocrata Si el practicidante Sarasvati Usa esa palabra Autocrat ¿No? O sea Autocrata Es alguien que Su voluntad Es lo que manda No Sí Y nosotros No podemos Argumentar Eso sí Hay que Reconocer ¿No? O sea Pero estamos Preguntando No argumentando Podemos Preguntar Pero no podemos Decir Así no debe ser Por ejemplo Claro Pero queda Como un bache La pregunta Esa Porque yo Soy una jiva Y no soy Una energía Interna ¿Quién va a responder A esa pregunta? O sea Incluso esa pregunta Es como No tiene sentido Porque ¿No? O sea Las energías Están ¿Por qué? Uno puede preguntar ¿Y por qué El cielo Es azul Y no es verde? No entiendo O sea ¿Por qué? ¿No? ¿Y por qué El plátano Es amarillo Y es curvado? Yo no he visto Nunca un plátano Recto Azul ¿Y por qué no? O sea Esas preguntas No sé ¿No? No O sea Hay un ¿Cómo? No sé ¿Cómo decirlo? A ver A ver si es Mahabau Jai Shri Quien va a responder Claro O sea El punto más Para mí Es como que Bueno Las otras preguntas Que vienen anteriores Bueno Esto de la energía Interna de Krishna La energía externa O sea También Carecen de sentido Prácticamente O sea Preguntarse eso Porque En la práctica diaria De cantar las rondas Seguir los cuatro principios Lo básico No sé cuánta relevancia Tiene eso ¿Se entiende? No sé Si me estoy expresando bien Eso ya es otra cosa Esa es otra cosa Si tiene relevancia O no Eso depende De cada uno Quizás Para algunos No tienes mucha relevancia Porque todavía Lo más importante Es eso De Cada día De alguna manera Cantar Es Si se ronda De Hare Krishna O seguir Algunos principios básicos Si eso todavía Nos preocupa Mucho Pues a lo mejor Ahí Claro Eso es el nivel Uno se queda ahí Y esas otras preguntas Es como No tienen ningún sentido Para mí Porque esto no me No O sea No No estoy Para Calentarme la cabeza Con esas cosas Tienen toda la razón Pero la pregunta Es Libra albedrío Esta pregunta Todavía Y creo que Queda todavía Algo Para decir ¿No? Esa pregunta Original ¿Cómo explicar A una persona Que nos pregunta Y tiene duda ¿Por qué Algunos niños Aparentemente Están sufriendo En Gaza O donde sea Una guerra Una enfermedad Y otros no ¿Por qué Hay esas diferencias? ¿Te parece Que la pregunta No era exactamente De Dios ¿No? O sea En ese sentido También Por eso Los ateos Usan ese argumento Que Dios No puede existir Porque si no No permitiría Esto ¿No? Como es todo Poderoso Y todo bueno Y todo Y omnisciente ¿Cómo puede Permitir Que un niño Inocente Sufre? No tiene sentido A menos que ¿No? Ahora tenemos Que abrir La cajita De la filosofía Con karma Y libre albedrío Etcétera Etcétera Y ahí De ahí Ahí empezó La cotiscusión Hemos llegado A eso Del mundo espiritual Porque también Surgió esa pregunta ¿No? Para matar Una maravilla ¿Y por qué Yo Estoy donde estoy Y no estoy ahí? ¿No? Otra vez Libra albedrío ¿Y por qué? O sea Sí Esas preguntas Surgen No sé A ver Como ahora ya son Hemos pasado Unos minutos Más abajo Quizás Y No sé Todavía la manita Ahí arriba Sí Pero Sí Yo creo que estamos En el tiempo Y Pero respecto a eso De la De por qué Por ejemplo Somos Yivatatua Y no somos Shakti De la energía interna Al menos La posibilidad Que tenemos De preguntarnos Eso Ya muestra Un poco Que tenemos La opción De llegar A preguntarnos Porque podríamos Nunca llegar A preguntarnos Eso Entonces Esa ya es La posibilidad Que dentro De las capacidades De tener un cuerpo Humano Tenemos Llegar A preguntarnos Ciertas cosas Ya es parte De lo que Podríamos entender Que es la oportunidad Del cuerpo humano Que tal vez Otras especies No se pueden llegar A preguntar ¿Por qué no soy Shakti Tato? Entonces El llegar A preguntarnos Eso Es tal vez La posibilidad De qué hacemos Con esa inquietud Y ahí Con esa inquietud Tal vez Racionalmente No vamos a poder Responderlo Pero sí podemos Explorar El vínculo Con Krishna Que en el fondo Un poco Lo que dice La escritura Es que A través del vínculo Con Krishna Y eso es un poco La que podríamos elegir Desarrollar ese vínculo Y que probablemente Se van a satisfacer Todas las ansiedades Y todas las dudas Aun cuando Mentalmente Tal vez ahora Es difícil Entender Por qué Somos Yivatatua Pero el que Nos podamos preguntar Eso También es Es una posibilidad Que hay que agradecer Por estar en el cuerpo humano Porque podríamos Ni siquiera llegar a pensar En que podríamos Preguntarnos eso Bueno Bueno Yo incluso Iría un paso más Y esto me lo A veces uno se pregunta Y uno puede Hacerse la pregunta ¿No? ¿Por qué existo? Yo podría no existir ¿Verdad? O sea Simplemente Y no solamente Que existo Si Si Todo Me creo Con lo que dicen Las escrituras Soy eterno O sea No Ya no hay No puedo Desaparecer En teorías Como No Budista Y Mayavadi Por un tiempo Me pudo imaginar Que no existo Incluso Krishna Da esa oportunidad Pero en realidad No es posible Que yo desaparezco Por completo Para siempre Porque ya estoy hecho Uno también Puede Y ahí vienen Los existencialistas Existencialistas Como Sartre Camus Y otros Que Tienen Ese resentimiento ¿Por qué existo? Yo no quiero existir Porque Existir Significa sufrir ¿No? Eso es existencialismo O sea Él usa La 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 imagen Tirado al mundo Me siento Tirado al mundo Claro Y alguien me ha tirado Yo no me he tirado Piensa Que no me he tirado A mí mismo ¿No? Eso es la Y uno puede Sentir Ese resentimiento De existir Porque yo no quiero existir Porque Mi existencia Significa sufrir Y ahí lo dejamos Para hoy Sí Ahora Podemos Entrar En El Existencialismo Y todo el mundo Y todo el mundo Puede en dos semanas Investigar un poco Qué dicen Esos Supuestos Filósofos Porque Filósofo Significa Alguien que ama A la verdad Y estos son Típicos Especuladores Perdidos Que no tienen Ni idea De qué va Todo Pero bueno Pero son famosos All right Jai Si la probare Ki jai Cora Ni tai Gora Vakta Vinda Ki jai Hare Krishna Típico